Tiblecito que ¿Te pasa que no te siento vibrar? ¿Por qué no quieres cantar? No ves que puede morirse de tristeza mis canciones Recuéstate aquí en mi pecho y me cuentas tus temores Ya comprendo tu silencio Te hicieron desafinar los males de la ciudad Al ver que se está perdiendo el respeto con la vida Y los valores del alma se desprecian y se olvidan Cantar triple por amor y sentimiento Junto acompañamiento como se oyen de bien Las canciones más queridas de mi pueblo Tiblecito poemio nunca pierdas la fe Cantar triple por los siglos y los siglos Tus con pocos sentidos Tus canciones de amor Que tus notas me den vuelva cuando cantas Tu sublime esperanza de una patria mejor Las canciones más queridas de mi pueblo Tiblecito poemio nunca pierdas la fe Cantar triple por los siglos y los siglos Tus con pocos sentidos Tus canciones de amor Que tus notas me den vuelva cuando cantas Que te sublime esperanza de una patria mejor Que tus notas me den vuelva cuando cantas Que te sublime esperanza de una patria mejor